hola buenas a ver si alguno me puede ayudar en esto mira veis los ojos pero los otros no bueno este este sí también qué puede ser esto me han salido en estos dos hermanos no sé si separarlos porque este este el otro ojo lo tiene bastante bien pero este círculo así es muy raro y son los dos únicos que tiene que lo tienen lo habéis visto y aquí todos estos otros que están todos juntos y todos estos también no ninguno le pasa lo mismo la verdad que es que no sé no sé qué puede ser a ver si alguno alguien ve el vídeo y me puede decir lo que cree que puede ser bueno a ver si no es nada contagioso bueno bueno